Sí, sí que sé, caminaré, volaré, está en la dirección de los vientos Los shows que venimos a presentar se trata de festejar nuestro décimo aniversario, de salir de México porque ya tenemos 10 años allá, ya más o menos la gente nos ubica, ya tenemos cariño ahí con el público, queríamos presentarnos por acá, conocer a más público latinoamericano y festejar nuestros 10 años como banda. Siempre hemos visto como una mezcla de cuatro cabezas, bueno antes éramos cinco, ahora somos cuatro, pero de cuatro artistas que nos gusta estar juntos, que nos gusta plasmar todo lo que tenemos dentro en el arte y pues es como una mezcla de las cuatro personalidades que somos, todas nuestras influencias ahí revueltas haciendo un sonido nuevo y una imagen nueva. La música que hacemos a final de cuentas es bastante alegre y muy festiva, pero yo lo, no sé, me gusta compararlo como la manera en la que los mexicanos celebramos la muerte, no sé si han visto como nuestras tradiciones para el día de muertos, o sea el tema central es la muerte, pero las festividades son puros colores, puras flores, puros dulces, entonces borracheras, fiesta y pues el tema en realidad es la muerte, yo siento que como buenos mexicanos que somos como que hablamos de cosas muy importantes, pero la manera de hacerlo es como con mucha fiesta. Desde que empezamos siempre soñamos con este momento y finalmente yo creo que lo que más queremos que suceda es conectar con el público argentino y lo que venimos a ofrecer es una síntesis de nuestra historia, temas desde nuestros inicios hasta lo que ha estado hoy en día más actual y más promocionado, pero pues creo que va a ser una aventura muy divertida y sobre todo pues venimos con el corazón en la mano. Yo recuerdo que de niño me hacía mi batería con las tinas y las vasijas de la botería, yo le decía y tocaba Hombre al Agua encima de Soda Estéreo o cosas de los abuelos de la nada, que después con el paso del tiempo, como lo que platicaba hace tiempo, o sea Soda Estéreo fue un pilar en cuestión del rock en español y te ibas hacia atrás, decías, ah porque esta canción trátame suavemente, la canta con melero y melero tiene encargados y te das cuenta que es una mina de oro en cuanto a historia musical. Al principio nos costaba mucho trabajo decirlo, pero creo que ahora a 10 años de distancia y con toda la atención que nos ha puesto los medios tanto de siempre como los más jóvenes, yo creo que es bien fácil decir que estamos en el indie pop y que somos una banda que, no sé, somos como muy rockeros de espíritu, pero igual esa línea, el hilo conductor que hace que podamos coincidir es justo el pop.